Buenas tardes mis chulos y los compas ¿Cómo están? Siento que no he blogueado como en 20 mil días Pero hoy vamos a bloguear, mira aquí están muskinis, hi muskinis He's looking at me like rich Miren, esta es mi aguita que estoy tomando hoy, que es la de Trader Joe's Mis chulas de hecha, de hecha, de hecho esta es mi agua favorita Del momento, es alkaline water con electrolytes Pero es de Trader Joe's y me gusta porque vienen estas botellitas grandes Así para poderme tomar toda esta botella, aunque no me tomo, o sea, toda la botella en un día Pero aunque sea que estoy tomando mucha agua Y miren, estas son las flores que el bombón cuando llegué de Miami me trajo Estas ya están unas que se están petateando, de hecho las voy a sacar Voy a cambiarles el agua ahorita El agua, el agua, esta también se petateó Pero hay unas que están muy bonitas Miren, son las peonies, que si no saben esta es mi flor favorita Flor favorita, están hermosas Me compro cuatro ramos, pero uno lo tengo en mi estudio Así que espero hasta aquí La Pequiquis creo que está afuera, el bombón salió según mandado Yo voy a meter a bañar porque el cabello ya lo tengo un poquito grasoso Miren Así que me lo voy a lavar y hoy me lo arreglo otra vez Así, como lo tengo hoy, como lo tengo ahorita, así me lo voy a arreglar otra vez Solo que me voy a bañar Pero las quería saludar Más tarde vamos a salir el bombón y yo vamos a salir con nuestros amigos, con Lola y Ray Vamos a ir a un, creo que vamos a ir a un club Todavía no sabemos qué vamos a hacer Pero al club no van a ir con nosotros Porque obvio no me puedo llevar la cámara al club Pero todo el resto del día van a estar con nosotros Yo voy a seguir blogueando, me voy a arreglar Y sí, ya estamos como... No había blogueado desde que regresé de Miami Porque cuando regresé de Miami estaba como que grabando muchísimos videos Y no estaba haciendo mucho Y sé que ustedes no los voy a grabar, o sea, nomás grabando mis videos Quiero grabarles cosas que, no sé, que se puedan entretener y que de verdad quieran ver Y es por eso que no grabé como toda esa semana Pero no se preocupen, ya estamos grabando de nuevo A mí me gusta grabarles visuales cuando hay contenido que sé que les va a gustar No quiero nomás grabarles lo que sea Porque luego se me aburren y no quiero que se me aburran Y sí, ya tengo una nueva esquinita en mi estudio Ahí les, cuando nos arreglemos más tarde, ahí les enseño Porque está súper... Y ya después ya que esté todo listo Entonces le voy a hacer un tour completo del estudio No crean que... Yo sé que muchos me están dejando comentarios No crean que no lo quiero hacer No es que no lo quiero hacer, sino es que lo quiero hacer cuando esté completo Y pero ya, poco a poquito, Michelle, poco a poquito se está completando el estudio No sé lo que voy a poner hoy Bueno, ahorita voy a estar como cómoda Pero más tarde no sé lo que voy a poner Sé que varios me estaban preguntando si me quité los braces No, todavía los tengo Pero me encanta leer eso porque significa que no se ven Pero sí, no, todavía los tengo Nomás que tengo los de cerámica Así que no se pueden ver tan fácil Que es lo que me gusta Por eso escogí estos De lejos Ni se nota casi que tengo Pero me estoy lavando los dientes, Michelle Con pasta para blanquear los dientes Y siento que está haciendo que mis dientes están súper mega sensibles Y eso, no likey No likey Oh, pero miren Ya se me está acabando esta cosita La que uso para remover mi maquillaje He estado usando el toner de Pixi Este, que me encanta Si no lo usan Si no lo usan O si no usan un toner de Pixi Úsenlo Porque hace una gran diferencia 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 En la piel Anoche no lo usé Y miren que rojas están mis cachetes Tengo muchísimo rojo Anoche no lo usé Cuando no lo uso Amanezco así Pero cuando lo uso No tengo nada de rojo Así que Hace una gran diferencia Así que he estado usando ese con un nuevo hidratante Y compré una nueva botella en Ulta De este Porque ya se me acabó Lo que sí no he comprado Y necesito comprar Son las cositas de algodón Que uso para remover el maquillaje Todavía no las compro Y he estado usando Como Una toallita Para Lo pongo Pero no me gusta Porque siento que está como muy fuerte para mi piel O sea, tengo que ir a hacer eso Mis uñas todavía están igual Desde que antes de que me fuera de Miami Oh, y estaba viendo En los comentarios Porque les subí un video de maquillaje Que muchísimas Muchísimas de ustedes les gustó Muchísimas gracias De todo corazón Me alegra mucho que les guste Creo que poco a poquito Estoy avanzando un poquito más En lo de maquillaje Porque he estado practicando Ha sido mi meta Mejorar en eso Pero sé que muchos me preguntaron Que por qué no me maquillé así Para nuestra belleza latina Y la razón Es porque como todavía no me siento muy cómoda Haciendo eso Me daba miedo Maquillarme Y que quedara así como Uff Fatal Entonces nomás Me fui a lo A lo que estoy acostumbrada Es por eso que no lo hago Pero yo creo que Si tengo que Tener más fe En mí misma Y hacerlo Para la otra Si me cargo muy bien el maquillaje Para la otra Para la otra Para la otra Pero sí Eso es por eso que no me Cuando ven Que dicen que no me maquillo Es por eso Pero yo también me sentía bonita So Y no les subí lo de Nuestra belleza latina Porque siento que ya pasó Muchísimo tiempo Pero díganme si lo quieren ver Y se lo subo Fue súper padre Pero ustedes díganme Yo se lo subo Nomás que no lo he subido Pero A lo mejor si lo subo No sé Pero ustedes díganme Comentarios acá abajito Y sí Quiero que sepan que los queremos mucho Que Yo sé que estamos un poquito Docentes aquí en los vlogs Pero No crean que Es como que vamos a abandonar los vlogs Para siempre Eso nunca 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 Nada más que queremos grabarles Cuando tengamos contenido Donde se van a A divertir O algo que vayamos a hacer interesante Hoy sí grabo Porque hoy ya Estamos diciendo Vamos a hacer unas cositas Y aunque no vayamos a salir Pero voy a estar aquí Y me voy a arreglar Y ustedes van a arreglarse conmigo Y ahora sí tengo que Platicar con ustedes Porque siento que no he platicado En un buen tiempo Miren nada más Ya son siete minutos De puro chisme Pero sí Sí los he extrañado Voy a cargar Cargar La cámara La luz se va a ver Rara Pero voy a cargar la cámara Mientras que me baño Voy a Intentar de tomarme Esta agüita Toda Yo creo que sí puedo No es mucho Ahí les aviso Ahí les aviso Ya tengo dos días Tomando esto Así que Voy a cargar la cámara Mientras que me baño Así que nos vemos en un ratito Hello Ya salí de bañarme Bueno hace tiempo Ya se está secando mi cabello Estoy esperando que se quede un poquito Porque el bombón y yo Hola Oh wow Van malukes El bombón y yo Vamos a grabar el video del domingo Yes Antes de irnos al club 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 But we're hungry So vamos a comer primero Creo que vamos a comer Todo lo que hemos Lo que nos ha sobrado Cuando vamos a cenar Este es pollo Oh this is good Me voy a calentar el pollito Green beans Pejotes con pollo ¿Vamos poner esto junto? Ya Miren Esto estaba bien bueno No sé ¿Vamos vlog ese día? No No sé No vloggamos ese día Pero ¿Dónde íbamos a vloggar? Encontramos un Nuevo restaurante Que nos gusta Asiático De comida china Y ¿Cuántos tabales te pongo? Nomás dos ¿Qué era algo chistoso Que ha dicho tu prima Una vez de los tamales? ¿Qué? Tu tamal El tamal de tu mamá No Tú dijiste Me gusta el tamal de tu mamá No Tú dijiste Me gusta el tamal de tu mamá ¿Te recuerdas? Sí Pero no No era de tamal Había uno de tamal Papaya Papada No papaya Tu papaya está grande No Era ese Era ese Tu papaya está grande Era una pregunta Yo eh Tu papaya está grande Y había otros Díganos en los comentarios Si ustedes Saben unos ¿Cuántos quieres? Y gracias a mi chula Y al compa Que nos regalaron los tamales Sí Deliciosos Yes Siempre que vamos a mercado Siempre nos tratan Muy muy bien Uy Todavía tenemos el plan ¿Dos? Ya dos Pero esos tienen queso Ojalá No No Ahí decía queso Sí Porque le ponen queso encima Cuando no lo firmen Ah Sí Mi chula y compa Que siempre que vamos al mercado Nos atienden bien Siempre nos atienden muy muy bien Son muy atentos Así que Muchísimas gracias Y ya te vi compa Haciendo esos ejercicios Ha perdido bastante peso Ya Después de lo que está haciendo Te digo que estaba ¿Ready? Corriendo Está corriendo Y está haciendo bastante cardio Algo que nosotros Tenemos que hacer Sí Y me trae un plan después A lo mejor ya estamos andando Y nos a las regas mañana No El lunes So Este es el plan Pero no sé si vaya a pasar ¿Cómo que no? Si ya tenemos todo listo Pues sí, pero So Maybe Vegas Es que yo les dije Desde la vez pasada ¿Recuerdan? Que hicimos He tenido unas ganas De estar En la alberca Relajada Tomando sol ¿Qué es eso? Yo pensaba que decir Tomando soda Soda también No, yo no tomo soda ¿Por qué se me dio? I don't know Eso no me dio No, yo no No, yo no 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 Pero sí Así que estamos Vamos a cenar recalentado ¿Qué es eso? A mí me gustan los cejotes Y el champiñón Los champiñones Oh my God My Babe Rip Ok, esto ya sabes Esos tamales a la tarda Ay no, solecites Era muy bonito más Ramón está comiendo aguachiles De la mañana Yo ordené un pozole Pero no Como que no ¿No te cayó? Estaba bueno Pero como que no tenía mucho sabor Le hacía falta la salsita de mi mamá It was a bit crazy También los aguachiles Tuve que yo prepararlos De comprar el ramón Esa Ya Como que hoy le faltó sazón al chef Ya Al chef voy a revir O sea, vamos a Que se va a hacer nuestra cena Y tamales Y luego a grabar Bueno, me tengo que arreglar y luego a grabar No sé por qué, pero se están muriendo las flores No sé por qué No sé por qué Eso es Eso es Algunas Se abren bien bonitas Y hay otras Las que no se aprieron se están muriendo Sí O sea, vamos a comer Miren Saben cómo me gusta mi dessert Y miren No sharing Por qué ¿Por qué estás tan cerrado? No 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 Este flan Lo mejor Y eso que yo no soy súper amante de las cosas dulces So delicious Está como cremoso, sabecito Delicioso Todo lo oso Mira Ya estás acabando Ya Y era un pedazote grande Vamos a Arreglar No sé cómo maquillarme Porque Como vamos a grabar El El video que vamos a grabar Es el del tape Y no sé cómo Maquillarme Porque no quiero que No quiero tener mucho maquillaje Y luego no se pegue Bien El tape Así que No sé qué hacer No share Creo que esto me voy a poner I don't know Pero vamos a sentarlas Ahí Aunque no me pueden ver muy bien Pero ya me hidraté el rostro No sé por qué ¿Oes la silla? Miren Este es el nuevo espacio Que les decía Lo nuevo que Puse en mi estudio Ok Vamos a Hacernos las cejas El producto Que voy a usar Para las cejas Es ¿Dónde está? Mi mesa Es todo Oh, aquí está Es este De benefit ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para dar vitaminas Para dar vitaminas Para los huesos Porque como ya está de edad Ya le queremos dar Como vitaminas Para sus huesitos Así para que Se mantengan Fuertes Voy a terminar Voy a terminar el resto De mi cara Y ahorita Platico con ustedes Ok Ahora sí Ya estoy lista Bueno Make-up Ya está lista I mean Make-up Ya está listo Solo necesito Arreglarme el cabello Que eso me va a tardar Un poquito de tiempo Pero This is my make-up This is my make-up This is my make-up Hair time Hair time Ok Para arreglarme el cabello Uso Esta wand Y después les hago un tutorial De cómo me lo arreglo Porque me lo han pedido Así se los voy a hacer Pero es súper fácil Mis chulas Toma tiempo Pero es fácil Mira Mira lo que compré Allá donde Vamos a ver Allá en el rancho grande Allá donde Viva Yo siempre le digo Que para eso Hay cantantes Que hacen eso Profesionalmente Y a ver No se creen Mire Compré este ¿Dónde lo compré? Con el Taquero Oh The lady Que vende Me gusta Pero lo único que Quería Bueno Pero si Le puedo dar vuelta ¿Ves? I wanted that side Lo que está diciendo Lo chulé Es que me gusta No sé si se pueden enfocar Ya Oh wow Lo único que no me gusta La cruz Negra Negra Ya No me gusta la cruz negra ¿La cruz roja? La cruz roja Pero este me gusta Miren Ya ven que me gustan Mis bracelets Al mamá le encanta Todo lo que es rojo Pues así estaban estos Pero después de Bañarme con ellos Y trabajar con ellos Se hacen así oscuros ¿Te gusta rojo oscuro O rojo bajito? Así Fuerte Fuerte Bueno Kind of like ¿Ves? Así estaban Pero entonces Go all the way up And you can stay up La cantante La rapera Ustedes no saben Pero yo a veces En las noches Voy y hago conciertos De rap No Bueno En el momento Poco lo sabía Pero No les he enseñado Pero Peque canta Tiene un gran talento Mi abuelita me decía Que la llevara a Don Francisco Porque En Don Francisco Tenían ese episodio Donde Enseñaban como Los perros Que hacían como Que tenían talento Pues Peque canta Pero nunca les he enseñado Pero a ver Un día Así les enseño Ok ¿Listas? Voy a enseñarles El talento Te sigues creyendo Que el amor Regresará Mi corazón Ya está mi cabello Acabo así como Onduladito I like it Ok Ahora sí Con nuestro tape Es hora de grabar Ok Mis chulas Chicas y compas Acabamos el video Así termine Miren Lloré De la risa Y yo miren Ando todo Él se quitó todo el tape Pero quedó rojito Pero it was fun Si no han visto el reto Les dejo el link acá abajito Porque Va a estar antes de este video Me tengo que quitar Todo Yo estoy sudando Me tengo que quitar todo Este maquillaje Y volverme a maquillar Y volverme a maquillar Fun times Ok Vamos a quitarnos el make up Miren Y también está aquí el muskini ¿Será que sí bebés? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí?